... Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación por asistir hoy aquí, un día tan importante de la puesta en valor de lo que es el 25 de noviembre, aunque lo celebremos hoy, 24, viernes 24, por lo que significa ahí es la lucha contra la violencia de género. Un día, que aunque se trabaja durante los 365 días del año, se pone en valor esta lucha contra esta lacra social como es la violencia de género, que aunque muchas ideologías o pensamientos buscan hacerlo ver como una lucha entre mujeres y hombres, creo que nada más lejos de la realidad y bueno, pues una apuesta en valor de ello es la cantidad de hombres que hoy nos acompañan aquí, que nos ayudan, que luchan y que reivindican un día como el de hoy y que aunque se empeñen en hacer ver esta lucha que supuestamente tenemos las mujeres contra los hombres nada más lejos de la realidad, sino que es una lucha que no es ni siquiera nuestra propia de las mujeres, ni siquiera propia de las víctimas de violencia de género por ser quienes la sufren, sino que es una lucha de la propia sociedad contra esta lacra social, como os digo, que es la violencia de género, que al día de hoy, durante este año, nos ha dejado la fría cifra de 52 mujeres asesinadas, de hecho hay un caso que ha salido esta mañana donde se ha encontrado el cuerpo de una mujer en un contenedor de basura, fijaos hasta el punto en el que llegamos que ya desechamos los cuerpos humanos en contenedores de basura, que se está estudiando el posible origen de esta situación, y bueno, pues en ninguno de los casos, más de 50 mujeres fallecidas a manos de sus parejas o sus parejas, creo que es una cifra atroz, que no podemos dejar en ningún caso pasar por alto, ni siquiera aunque fuera una única mujer. En este caso, creo que Maldepeña se está trabajando arduamente, gracias a los cuerpos de seguridad y de protección del Estado, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, a través del Centro de la Mujer con sus profesionales en los ámbitos social, jurídico, psicológico y laboral, y gracias también a colectivos que forman parte del Consejo Local de la Mujer, que trabajan por realizar actividades de concienciación, de formación en este sentido, y ya no solo los colectivos que forman parte de este Consejo Local de la Mujer, sino muchos colectivos de aquí, de Valdepeñas, que hacen una labor inmensa, desde asociaciones, desde centros educativos, desde ámbito social, que ponen muy en valor lo que es la ciudadanía con la que contamos, con la que lucha nuevamente contra esta violencia de género y que pone de manifiesto el tipo de ciudadanía que tenemos y la sociedad que queremos ser, lo cual dice mucho. En este caso, quiero agradecer, como os digo, toda la asistencia de los colectivos por la labor que hacen a lo largo de todo el año, pero en especial creo que es digno de poner en valor la labor que hace el Centro Educativo de Gregorio Prieto, que hoy está en Los Llévenes, porque hacen una labor de verdad especial por la puesta en valor de la igualdad y, por tanto, contra la violencia de género, un reconocimiento que van a recibir por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, merecidísimo, hoy a las once y media, como os digo, en Los Llévenes, en el que van a estar, como no podía ser de otra manera, acompañados, especialmente por representación municipal del Ayuntamiento de Valdepeñas, como es en este caso el alcalde, don Jesús Martín, y de la teniente alcalde del área de igualdad, Vanesa Irla. Quiero felicitarles especialmente, como os digo, por la labor que hacen y que sirve de muestra, de orgullo de nuestra ciudad y de espejo en el que mirarse por el resto de la ciudadanía, de colectivos y de Valdepeñas en sí. Así que vamos a dar paso al acto y nuevamente os agradezco enormemente que estéis aquí hoy poniendo en valor y visibilizando un trabajo que a lo largo de todo el año se viene realizando, pero que hoy ponemos la puesta de largo, digamos, de algún modo. Así que, de verdad, muchísimas gracias. El manifiesto lo va a llevar a cabo dos de las asociaciones que forman parte del Consejo Local de la Mujer, en este caso va a ser a través de la asociación ROSAE y de la asociación de AFAMER, y que, como ya sabéis, a lo largo de los años viene siendo, digamos, importante que se dé voz a las asociaciones que forman parte del Consejo Local de la Mujer y, en este caso, hoy, como os digo, va a ser de manos de ROSAE y de AFAMER, entre otras de las muchas asociaciones con las que contamos dentro de este Consejo Local de la Mujer, que hay que poner en valor por el trabajo que realizan continuamente. Oye, ¿y la música a cargo de quién es? La música tengo que agradecer también, gracias por recordármelo, la colaboración que hace, en este caso, la Escuela Municipal de Música con dos de sus profesores, en este caso el profesor de piano y la profesora de flauta travesera que nos van a hacer un acompañamiento musical inmejorable que nos va a amenizar este acto, lo cual agradezco enormemente a la Escuela Municipal de Música que hoy también se visibilicen y se pongan aquí de cara contra la violencia de género. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 plan de igualdad que tienen, porque es un centro que nos cuesta que es muy activo. Y bueno, pues les están acompañando en este momento. Desde aquí también aprovechamos para darles la enhorabuena. Agradecemos la presencia de los concejales del Grupo Municipal del Partido Socialista, del PP y de Unidas por Valdepeñas. Por supuesto a las fuerzas y cuerpos de seguridad que están representadas tanto del Estado como local, que están representadas por el inspector jefe de la Policía Nacional, el capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil de aquí de Valdepeñas y miembros del cuerpo de la Policía Local de Valdepeñas. Por supuesto a las personas que forman parte del Consejo Local de la Mujer, que evidentemente forman parte de esta organización, asociaciones de mujeres y algunos colectivos como la Asociación Española contra el Cáncer, que están dentro de este consejo. Y luego también queríamos agradecer la colaboración de la empresa Qualia, que os habréis fijado que están aquí a la derecha, han puesto una mesa con un lema que se llama Frente a la violencia de género, gotas de solidaridad, que nos han traído un fotocall, bueno aparte de un merchandise y unas pulseritas para quien queráis, tienen un fotocall que para todas aquellas personas que se quieran hacer la foto y subirlas al Instagram de su empresa, la suma de todas esas fotos se traducirán en una aportación económica que se dará a la Fundación ADECO para la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género, es una forma de colaborar, entonces para quien queráis, pues están aquí, nos acompañan hoy en el acto. Como siempre os decimos, muchas gracias por acompañarnos en la conmemoración de este día. En los tiempos actuales es especialmente relevante que la población se signifique en la lucha contra esta lacra, que se pretende de dibujar o negar por parte de algunos sectores, como ya sabemos, y en este caso pues esta muestra de la sociedad valdepeñera que está hoy aquí representada por todo tipo de perfiles, gente joven, gente más mayor, mujeres, hombres, da igual, pues yo creo que resulta de gran valor. Tenemos que ser conscientes, además, que esta lucha no es solo una lucha de mujeres. En esta línea, el lema de este año que ha lanzado el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es Desmárcate. Es un lema que se dirige a toda la población, pero muy especialmente se dirige a los hombres, para que se sumen contra la violencia de género y defiendan una nueva manera de entender la masculinidad basada en el respeto y la igualdad a todos los niveles. No olvidemos que la violencia de género es violencia machista y sin un cambio profundo que impregne nuestras raíces, nuestra manera de entender el mundo, nuestro imaginario individual, colectivo, no es posible la erradicación de esta terrible violencia. Las cifras de este año son tremendas, hablan por sí solas. 52 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año y esta mañana nos hemos despertado con un nuevo caso que está en el estudio, que puede sumar una nueva cifra. Pero también no es solo eso, que quizá es lo más terrible, sino también el cuestionamiento que se está haciendo de la violencia contra las mujeres, por el hecho de serlo, cómo está calando este mensaje entre la gente, especialmente la gente más joven, quizá porque es un sector más vulnerable a cualquier cosa. Y esto está teniendo ya un efecto claro en el aumento de las violencias. Lo vemos en las violencias que se producen a través de las violencias digitales y lo estamos viendo también en las violencias sexuales. Entonces, por todo esto reitero de nuevo las gracias por formar parte de esto a todas las personas que nos acompañéis hoy en la noche. Gracias. 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 No a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y niñas del mundo. Según la UNESCO, la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de no dejar a nadie que se quede atrás. No podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico. sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. ¿Por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer? La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio, violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibergénico, trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual, mutilación genital y matrimonio infantil. Asimismo, según la Anistía Internacional, la guerra es otro de los escenarios en los que el papel de las mujeres queda invisibilizado, pese a ser tan protagonistas como los hombres y sufrir las consecuencias. Muchas enviudan o pierden a sus hijos y tienen que encontrar la resiliencia y los recursos para hacer frente a los desafíos y traumas de la guerra. Su sufrimiento suele ser ignorado o directamente silenciado. La mayoría son separadas de sus familiares, detenidas o víctimas de la violencia. Resulta evidente que las desigualdades de género se incrementan durante los conflictos bélicos y es por ello por lo que las mujeres en tiempos de guerra juegan un papel difícil. Según las Naciones Unidas, las niñas tienen un 90% menos de probabilidad de tener acceso a la educación que los niños, en zonas de conflicto, también son víctimas de matrimonios infantiles, de trabajo esclavo o de ser reclutadas como niñas soldados. En un intento de huir del conflicto o de sus consecuencias, muchas mujeres en tiempos de guerra se convierten en desplazadas o rezociadas. A pesar de los peligros a los que se exponen, como el tráfico de personas y la trata con fines de explotación sexual, los conflictos las separan de sus maridos, hijos y familiares, las dejan solas y en el exilio y las obligan a afrontar en solitario todas las responsabilidades y el cuidado. Las mujeres y las niñas, en tiempos de guerra, son tratadas como botín, la violación es una táctica utilizada como estrategia de terror y como forma de tortura. Las consecuencias físicas y mentales de estas agresiones dejan huellas emocionales y físicas imborrables. Esta forma de agresión también puede ser utilizada como parte de una limpieza étnica, tal y como se vio con las violaciones sistemáticas y los embarazos forzosos de la antigua Yugoslavia en los años 90. Como todos y todas sabemos, actualmente se están librando dos crueles guerras, la de Rusia y Ucrania, desde febrero del 22, y la de Israel y Palestina, desde el 7 de octubre del 23, donde también pierden la vida muchos hombres en el frente. Pero son las mujeres las que tienen que huir de la guerra y cuidar de sus hijos e hijas. Son las que, como se ha dicho, se convierten en refugiadas y desplazadas y son las personas violadas y ultrajadas de mil maneras, delante de sus propios hijos e hijas. En nuestra realidad más cercana, muchas mujeres libran sus propias batallas, inmersas en situaciones de violencia, que merman su libertad y su autoestima, además de la de sus hijos e hijas. Desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se hace un llamamiento a todos los hombres al que nos sumamos para que se desmarquen de la violencia y nos ayuden a combatirla, alertando a mujeres y hombres de las marcas de la violencia de género, dirigiéndose muy especialmente a la juventud, porque es desde donde se puede erradicar la violencia de género en el presente y en el futuro. Para finalizar, hoy recordamos a las 52 mujeres víctimas de la violencia de género en España y a los 51 menores que se han quedado huérfanos e huérfanas por este motivo. Pero, por supuesto, también con todas nuestras fuerzas recordamos a las mujeres y niñas víctimas de las guerras de Ucrania, Israel, Palestina y Cisjordania, que sufren la más tremenda violencia de los derechos humanos de la historia. ¡Gracias!